A mi manera, quieres que tú me respondieras A mi manera, quieres que por mí resolvieras Pero no funciona así, tú mejor que yo Conocer el futuro y las cosas como son No funciona así, tú mejor que yo Conocer el futuro y las cosas como son Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Así como fue nada, yo quería correr En mí se había opinión de sobre decir Por tus cuerdas de amor yo me pude detener Si en mi barca tú no estás, ¿qué sirve navegar? Si no eres mi carpintero, ¿pa' qué voy a fingar? Si no eres mi doctor, ¿quién me va a cenar? Si tú eres amor, nadie me puede separar Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Quédate conmigo, yo quiero ser testigo De todos tus sueños cumplís en mí Por favor, quédate aquí Quédate aquí Me han enviado el piloto Cadec La gloria sigue siendo de Dios Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla Yo confío en los planes que tú tienes preparados para mí Y ahí no hay falla